hola buenas tardes una vez más les saluda magali girón estoy aquí muy contenta porque ya salieron nuestras champurradas en el vídeo anterior ustedes busquen como champurrada guatemalteca y la van a encontrar pero como siempre pues tengo que preparar algo rico para la cena y procuro que siempre sea algo guatemalteco miren lo que les traigo el día de tortitas de carne wow ya tengo aquí la carne y tengo los demás ingredientes que para que el vídeo se haga corto y esto es un paso bastante básico pues yo ya previamente lo tenía ya todo picado en la parte de abajo en el link les voy a dejar las medidas vamos a comenzar poniéndonos nuestros guantes verdad para que todo siempre esté limpiecito máximo pues que la carne la tenemos que moldear con la mano ok otra vez vamos a la obra ok qué es lo que tengo acá en guatemala utilizamos lo que es carne molida de res yo usualmente compro de pavo porque a veces la carne de res es un poquito muy grasosita entonces pues procuro verdad esta tengo acá una libra de carne previamente yo piqué pueden ver ahí miren qué tabla más hermosa la que mi esposo me compró de madera tengo tomate picado cebolla perejil ajo picado ok porque perejil me van a decir yo hago las tortitas con hierbabuena claro que se hacen con hierbabuena mi gusto personal es hacerlas con perejil siempre las he hecho así salen riquísimas y las las invito a que prueben algo diferente si no les gusta el perejil pues utilicen hierbabuena y en última instancia utilicen cilantro o culantro como le llamamos en guatemala verdad que es lo que voy a utilizar de especies ahora manos a la obra ya que tengo todo esto por acá como les digo todo esto yo lo hago al cálculo y vamos a hacer un vídeo rapidito y luego las vamos a poner en el sartén para que ustedes se den cuenta entonces vamos a levantar nuestra tabla y Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que hay? Ya está todo incorporado. ¿Qué es lo que empiezo a hacer? Al cálculo. Esto sí al cálculo. Mira, comienzo aquí. Te hago así como una tortillita para que no se me olvide cómo tortear. Ok, le vamos dando aquí la vueltecita del tamaño que nosotros querramos. Y miren, estas son las tortitas. Ok, amigos, ya estoy acá lista. Ya que reposó nuestra carne por un tiempito. Ya tengo otros guantecitos puestos por acá. Tengo mi aceite. Tengo ya el sartén bien calientito con muy poquito aceite. Tengo una espatulita, miren, de plástico. Que esta es para no rayar mi sartén. Siempre me ayudo de un tenedor. Tengo ya mi plato para ir sirviendo nuestras tortitas. Y que creen que es lo que tengo por acá. Una ollita con rosa de jamaica. Tengo ya mi plato para ir sirviendo nuestras tortitas. Ok, amigos, ya han pasado unos minutos del tiempo de cocción. Esto va a depender del grosor de las tortitas que ustedes hagan. Usualmente acá yo llevo entre unos 5 o 8 minutos. Como les digo, es carne de pavo. Esta se cocina un poquito más rápido que la carne regular. Y lo que ustedes pueden hacer con mucho cuidado, despuesito, ya cuando ustedes consideren el tiempo que ya está de cocción, que no se le pueden quemar también, pueden coger un cuchillito por la parte de adentro, ¿verdad? Lo cortan del medio, perdón. Y entonces así ustedes ya se van a dar cuenta si esto está cocinado. Esta le faltan unos minutitos. Miren cómo se van dorando. Aquí a lo mejor tenemos opción de poner una más. Miren. Ay, ven, que tengo buen ojo. Ok. Entonces, estas tortitas, como les decía anteriormente, las pueden utilizar para un almuerzo, para una cena o bien. Si quieren hacer una deliciosa hamburguesa, compran todos los ingredientes de la hamburguesa, el pan, la cebolla, el tomate, la lechuga, etc. Hacen una tortita de estas, un poquito más grande. Se la ponen, hacen su hamburguesa, o como allá en Guatemala, comíamos los famosos toritos también. Pueden hacer un huevito estrellado. Y miren, con una tortita de estas tienen ustedes un torito, ¿verdad? Así que con estas ustedes pueden hacer cualquier tipo de comida. Así que bueno, muchísimas gracias. Al final, yo les voy a dejar por aquí abajito, ¿verdad? El link con los ingredientes. Y recuérdense de regalarme un like, de suscribirse a mi canal, pasa la voz a los demás. Amigos, sean guatemaltecos o no, siempre todos son bienvenidos a la cocina de My Provider Shopping. Y recuérdense, nos encuentran en Facebook, en Instagram también, como My Provider Shopping. Y al final, pues cuando ya mi plato esté listo, yo les voy a tomar una fotografía para que vean con arrozito, con ensalada y unas deliciosas tortitas. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.